Maldad, oscuridad, misterio, son algunas de las cosas que vienen a la cabeza cuando pensamos en los Pokémon de tipo siniestro. En japonés es conocido como el tipo malvado, por lo tanto no es de extrañar que sean criaturas de travesuras y causantes de infortunio, veamos si tantas artimañas le han sido útiles para ser competitivos. Este es el primer tipo que cubrimos que no fue introducido en la primera generación. Los siniestros fueron agregados en segunda generación como respuesta directa al poderío de los psíquicos. Son inmunes a estos últimos y además les pegan efectivo. Tienen debilidad al tipo lucha y bicho, por lo tanto había que tener especial cuidado con Heracross. Los lucha también resisten los ataques siniestros así como él mismo. Su anexo logró que el uso de los Pokémon psíquicos bajara considerablemente. No obstante, cabe recalcar que no todos los Pokémon siniestros lograron resaltar. Murkrow y Snizzle no sobresalían en casi nada. Houndoom era mejor, pero no pudo desempeñar su papel muy bien gracias a que los Pokémon defensivos de tipo agua rondaban por todos lados. Esto nos deja a solo dos miembros malvados, pero no se angustien, estos sí fueron excelentes. Primero, Umbreon, el único siniestro puro de la segunda generación. Con unas muy formidables defensas se convirtieron en un Pokémon ideal para desgastar al rival. Tóxico y descanso podían ser extremadamente molestos. Con mal de ojo podía atrapar al rival impidiendo que cambiara de Pokémon. Esto para que Umbreon pudiera cambiar por el barredor de tu equipo y aniquilar al adversario, algo similar a la estrategia de Kanto Mortal. Y segundo, Tyranitar, el pseudo legendario de Yoto. Sus estadísticas son increíbles para la época. No solo pega como tren, sus increíbles defensas lo hacen un Pokémon longevo en combate, más si se tiene en cuenta que aprende maldición. Con coberturas como avalancha, puño dinámico y llamarada, era difícil hacerle frente. Tyranitar era el mejor usuario de persecución, movimiento siniestro que, si se usa contra un oponente que vaya a ser cambiado el mismo turno, su prioridad se eleva de 0 hasta más 7, y la potencia se duplica de 40 a 80. Este Godzilla dominó el competitivo de la segunda generación. Incluso causó estragos contra los legendarios más poderosos como Mewtwo, Lugia y Celebi. Para la tercera generación hay más diversidad malévola. Cacturne, Sharpedo, Absol, Shiftry son algunos, así como Sableye, el primer Pokémon sin debilidades. Pero honestamente no son tan buenos. Incluso Umbreon dejó de servir como Pokémon de desgaste. Y esto nos lleva de vuelta a Tyranitar. Si era bueno en segunda generación, en tercera es más que increíble. Las habilidades lo bendijeron con Chorro Arena, habilidad que trae la Tormenta de Arena al campo. Sumado a esto obtuvo nuevas herramientas que lo convirtieron en un barredor muy predominante. Con Danza Dragón compensaba su relativamente baja velocidad, y aumentaba más su de por sí alto ataque. Era un Pokémon muy impredecible. Podía verse con Mofa, Rayo Hielo, Ablancha, Llamarada, Poder Oculto Bicho y más. Si se quería poder inmediato existía la variante con cinta elegida. Si se optaba por ser defensivo, los buenos restos. Esto no quiere decir que Tyranitar no fuera invencible. Había un Pokémon que solía ser muy bueno como respuesta. Sí, Swampert. La combinación tierra-agua le permite resistir o tomar daño neutro de los ataques más comunes de Tyranitar. De hecho, Godzilla con poder oculto de tipo planta se llegó a ver únicamente para salir de esta situación. Y llegamos a la cuarta generación. Época en la que Snizzle deja de dar pena gracias a que adquiere una nueva evolución. Weavile. Es mucho más rápido y con mejor ataque. Es frágil, sí, pero servía muy bien para pegarle con mucho daño a cualquier cosa más lenta que Weavile. Además, hay más repertorio de ataques siniestros para elegir. Maquinación, lanzamiento, embargo, golpe bajo, pulso umbrío, tajo umbrío, becha negra, alto I. Tengo que hacer una pausa obligatoria al mencionar este movimiento. Sé que ya saben qué viene ahora. Darkrai. Su asombrosa velocidad le permitía casi siempre intentar conectar primero becha negra, movimiento que pone a dormir al rival. En combates dobles, tenía la capacidad de dormir a ambos rivales. Y no hay duda de por qué Smeargle se robó este movimiento en cuanto pudo. Darkrai se volvió una pesadilla para todos los Pokémon legendarios. ¿Entienden? ¿Pesadilla? Porque Darkrai es el Pokémon de las pesadas. Olvídenlo. Si el rival se encontraba dormido, la habilidad de Darkrai se activa. Mal sueño. Esta habilidad resta un octavo de los puntos de salud del enemigo. Además, dejar dormido al enemigo sirve para ganar tiempo y que Darkrai pueda usar maquinación para duplicar su ataque especial y barrer el piso con todo el equipo rival. De hecho, Heracross con Sonámbulos usaba mucho para sacarse a este ente del mal. Pero supongo que eso es plática para cuando hablemos del tipo bicho. Spiritomb se suma al pequeño grupo de Pokémon sin debilidades junto con Sableye. Finalmente, Tyranniter seguía como uno de los mejores Pokémon competitivos, pero incluso más imperdecible que antes. Las variantes con Bayas, Compañuel Elegido, Vidásfera no tardaron en salir. La verdad, el poder malvado se defendió muy bien en esta generación. Pero eso no significa que no pueda ser mejor. Quinta generación. Si bien Hoenn introdujo una buena variedad de Pokémon siniestros, Junova también pero de manera más efectiva, ya que muchos de los Pokémon introducidos en Junova lograron tener su nicho competitivo. Tal es el caso de Mandibus, Leopard, Zorark y Crocodile, y unos un poco más destacables como Scrafty. Pokémon ideal para equipos de combates dobles que usaban espacio raro. Con intimidación y exceso sorpresa, fue la opción perfecta para muchos. Bysharp, al igual que Tyranniter, sufre por los golpes karate. No era fácil salir contra una cabeza hierro de este Power Ranger. Y aunque es un poco lento, Golpe Bajo solucionaba eso. Si vieron el episodio del tipo dragón, posiblemente ya no tendrán dudas de por qué Hydreigon era un Pokémon muy peligroso. No existe una forma definitiva de detenerlo. Gracias al increíble ataque especial que tiene, es uno de los mejores usuarios de pulso umbrío. Pokémon como Jellicent, Starmie, Rainycluse o Celebi no eran un problema para Hydreigon. La guerra de climas convierte a Tyranniter en un Pokémon muy a considerar. Si de por sí su habilidad era buena en generaciones pasadas, aquí es en especial valiosa, pues puede romper con las estrategias de clima del equipo rival. A pesar de que los siniestros tienen buena presencia en la quinta generación, no podemos obviar que los de tipo lucha estaban en todos lados. Los espadachines eran especialmente buenos contra las amenazas malvadas. Por su habilidad justiciero, pueden recibir un ataque siniestro y aumentar su ataque en un nivel. Pero ha llegado la hora de hablar de los polvos de hada. Sexta generación. El tipo hada afectó directamente al tipo siniestro. Ahora las hadas resistían el poder siniestro y les pegaban efectivo. Después de todo, las hadas representan la luz y la bondad, todo lo contrario al tipo siniestro. Sin embargo, es una por otra. Esto trajo consigo un cambio beneficioso para los Pokémon malvados. El tipo acero ya no lo resistía. Por lo tanto, Pokémon como Aegislash y Metagross eran presas de las garras oscuras. El movimiento desarme aumenta su poder, convirtiéndose automáticamente en uno de los movimientos más usados de todos. Podemos agradecer a esta generación porque en casi todos los formatos haya Pokémon quitándole sus objetos equipados a otros. Seis Pokémon siniestros obtienen una nueva Mega Evolución, destacando más Sableye, Mega Gyarados y Mega Tiranitar. Mega Sharpedo, Mega Absol y Mega Houndoom no se verán mucho. Y no es que sean Pokémon tan pésimos. Pero el beneficio que proveen no compensa el espacio de la Mega Evolución en el equipo. Greninja es bien conocido en sexta generación por causar estragos. Y aunque sí le saca jugo a su tipo siniestro, será increíble por su habilidad mutatipo, que le permite cambiar su tipo por el mismo del movimiento que esté a punto de efectuar. La combinación psíquico-siniestro hace debut con Inkey, Malamar y posteriormente con la forma desatada de Juppa. Malamar solo funciona al máximo en equipos de espacio raro, y Juppa se verá superado competitivamente por otros legendarios. Irónicamente deben llevar movimientos tipo lucha, de lo contrario sus mismos compañeros siniestros les dan problemas, sin mencionar que son en extremo vulnerables a los insectos. Y para el final de esta generación, tenemos al señor de la muerte, Iveltal. Este cuervo malvado es un Pokémon de temer, no solo por las leyendas que surcan alrededor de él, sino por su enorme versatilidad y poder ofensivo y defensivo. Mofa, desarme, juego sucio, golpe bajo, ala mortífera, viento afín, son algunos de los movimientos más usados. Como nota, los ataques siniestros se ven potenciados por su habilidad Aura Oscura. Existió un sed especialmente oscuro que le sacaba el máximo jugo a esta habilidad. Estamos hablando de la variante con gafas de sol. No solo hacen ver a este legendario con estilo, sino que incrementa en un 20% el poder de los ataques siniestros. Incluso los Pokémon que resistían al tipo siniestro se llevaban un buen golpe a mano de Iveltal. Y llegamos a la recta final, séptima generación. Pokémon como Tiranitar, Bite Sharp, Mega Gyarados, Greninja y Sableye siguen dando de qué hablar, y cada uno no ha cambiado demasiado. Salvo Greninja, que obtuvo la nueva forma Ash Greninja, la cual logrará ser más usada que la tradicional con mutatipo. Las hadas se multiplicaron y siguieron dando problemas a los siniestros, pero eso no significa que no puedan brillar. En esta generación, los Pokémon malvados son inmunes a los ataques afectados por la habilidad bromista. Es decir, si un Tondurus usa Onda Trona contra un Murkrow, este no se verá afectado. Las formas Lola adhiró un uso a Persean, el cual se desempeñó muy bien en VGC y combates dobles en general. Por su parte, Mokalola es increíble. Tiene la misma combinación de tipos que Drapion, pero con mejores herramientas y defensas. Incineroar, al obtener la intimidación, pasó a ser el mejor Pokémon a elegir en VGC. Es una especie de Scrafty mejorado que no teme a las hadas. También tiene sorpresa, y le saca jugo a su lado oscuro con movimientos como robo, desarme, alarido y lariat oscuro. Su movimiento característico, que ignora los cambios en defensa y evasión del objetivo. En VGC 2019, Toño es un gran aliado de Ibeltal. Aura Oscura también incrementa el poder de los ataques siniestros de Incineroar. Este ayuda al cuervo gigante con intimidación, e Ibeltal también puede ir con el árido para bajar el ataque especial de ambos Pokémon enemigos. Sin lugar a dudas, un dúo malvado muy peligroso que incluso Cerneas tiene problemas al enfrentar. El movimiento Z tipo siniestro sí resulta muy útil, sobre todo para aniclear de un solo golpe a Pokémon muy defensivos como lo es Cresselia. El ya mencionado ataque característico de Incineroar, lariado oscuro, libera el movimiento Z hiperplancha oscura. Tiene 180 de poder base sin efectos secundarios. Fue relativamente usado en VGC 2016 y 2017. En conclusión, el tipo siniestro es un tipo bueno. A pesar del anexo del tipo ADA, logró mantenerse como un tipo que le va bien a casi cualquier equipo competitivo. Eso sí, casi todos deben cuidarse de Heracross. Por otra parte, los movimientos siniestros son de los mejores para dar soporte. Pienso que Desarme se mantendrá como un ataque muy útil en las próximas generaciones, así como el uso constante del tipo siniestro en general. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que en la sección de comunidad de nuestro canal pueden votar por qué tipo Pokémon les gustaría ver en el próximo episodio. Hasta luego, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!